Hace unos días, en un vídeo que habíamos publicado, te recomendaba que si te gustaban los zapatos de charol, estábamos preparando otro vídeo con las tendencias para 2014. Pues ya lo tenemos preparado y este vídeo vamos a dedicarlo precisamente a que conozcas esas tendencias de las que hablamos. Soy Iberé Casillas, desde España quiero enviarte un saludo sincero y espero que en este vídeo aprendas qué zapatos de charol son los que están realmente revolucionando el estilismo del hombre, sobre todo, más joven. Antes de comenzar a explicarte las tendencias que tenemos de zapatos de charol para 2014, me gustaría hacerte un pequeño ejercicio. ¿Sabes la diferencia entre un zapato Oxford y un zapato Blasher? Si tu respuesta es no, es porque obviamente tú no estás suscrito a este canal. Si realmente el mundo del calzado masculino es un tema que te gusta, suscríbete a nuestro canal porque estamos preparando muchos vídeos relacionados con el tema del calzado. Prácticamente estamos desmenuzando uno a uno todos los zapatos para que puedas ver las diferencias y saber en qué momento podemos usarlo y cuándo no. Mi recomendación, suscríbete a este canal. Hasta ahora el zapato de charol se le consideraba como un complemento para hombre fundamentalmente utilizado para los momentos más elegantes. Como ya he comentado en un vídeo anterior, tenemos una tendencia muy fuerte en 2014 para usar el zapato de charol en estilismo fuera de lo que son grandes eventos o cuando te ponías smoking o touch. Bien, entonces, una vez que tenemos claro que el zapato de charol es una tendencia de moda, vamos a salir de los modelos plain, de los modelos más lisos y vamos a introducirnos en el mundo del zapato de charol con esas tendencias tan fuertes que tenemos ahora mismo en 2014 con tanta tecnología aplicada al zapato. Entonces, si te parece bien, voy a ir degranándotelo por ese concepto tecnológico y cómo la tecnología va haciendo que salgamos de las costuras tradicionales o incluso de los broguetes, de los agujeritos con los que se adornaba anteriormente un zapato de charol para empezar a la piel a jugar un papel muy importante y sobre todo en esa elaboración tecnológica de la que estamos hablando. Verás que todas las líneas que le estás viendo a este zapato están fabricadas con láser. El láser ha conseguido unos efectos sobre la piel que hasta ahora no se podían conseguir. Otro de los elementos que realmente ha revolucionado el zapato de charol son los grabados a presión. Como verás en esta fotografía, todos los motivos que le estás viendo a la piel están hechos con la elaboración, añadiendo presión con unos determinados tramados. Es un efecto que queda realmente bonito porque nos salimos fuera de los lisos tradicionales incluso del láser y observa este detalle tan curioso y esta forma tan especial de acabar un zapato de charol. Antes de nada quiero recordarte que si tienes dudas, quieres algún consejo, una sugerencia, tienes alguna aportación que hacernos, utilices el cajón de los comentarios que tienes debajo y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos darte una respuesta. Muy probablemente salga un vídeo que además le guste muchísimo a nuestros amigos y que sea muy instructivo, con lo cual vuestros comentarios para nosotros son muy importantes. Pero si quieres hacerle una consulta de una forma más privada, utiliza nuestras cuentas de Twitter o de Facebook, nos envías un mensaje privado y te responderemos a esa consulta también en la medida de las posibilidades que vayamos teniendo en cuanto a tiempo se refiere. Haciendo un resumen de por dónde van las tendencias del 2014, hemos visto que el láser se ha incorporado al mundo del calzado masculino, sobre todo en el charol, haciendo unos labrados y unos elementos realmente bonitos y espectaculares y por otro lado, cómo la piel la han tratado dándole presión y haciendo unos grabados realmente sorprendentes también. Quiero recordarte que tenemos una norma, que es un zapato cuanto más plano es, lo va a utilizar en eventos mucho más formales y cuanto más elementos decorativos tiene, el zapato se considera más informal y lo puede utilizar en determinados estilismos más casuales, si es un poco la idea que tiene en mente. Bien, quiero dejarte una serie de modelos que utilizan esas dos tecnologías con las que estamos hablando y son modelos que espero que disfrutes de ellos. Espero que esta selección de fotos que te he puesto haya cubierto un poco las expectativas de lo que estaba esperando, sobre todo de este vídeo, y te recuerdo como siempre que para nosotros es muy importante que le des un like, un me gusta, porque es el parámetro que nosotros utilizamos para saber si el trabajo que estamos haciendo realmente merece la pena, te gusta y está a la altura de lo que estabas esperando de nosotros. Más que un consejo, en esta ocasión voy a dejarte un truco. El charol básicamente es piel recubierta de una laca que le da ese aspecto brillante. Bien, ¿cómo se limpia un zapato de charol teniendo en cuenta que no puede limpiarse de cualquier forma? Utiliza leche, leche fría a temperatura ambiente, toma una gamuza, la mojas en leche y vas frotando el charol. Verás como el charol se ilumina, se llena de brillo y muy probablemente alguna de las imperfecciones del uso puedas eliminarlas también frotando. Verás como la leche y el charol hacen una unión perfecta y realmente eres capaz de sacar todo ese brillo y todo ese impacto que tiene un zapato de charol. Un truco más que vas sumando a esa colección de elementos que estamos siempre trabajando para ti y siempre enfocados a que aumente en gran medida tu elegancia.